Sí, hoy salió en el peruano la resolución que declara como patrimonio cultural de la nación a la copla y el contrapunto del carnaval cajamarquino. Esto es una gran noticia porque creemos que esta parte del carnaval, este elemento del carnaval es uno de los que está manteniendo todavía su identidad y esta declaratoria en la gestión que se tiene que hacer para su salvaguarda nos puede permitir, si es que hacemos una gestión en la que todos participamos, recuperar esos elementos identitarios que viene perdiendo la fiesta en general. La copla y el contrapunto en algunos momentos también se está viendo un poco distorsionada, pero creo que con esta declaratoria es casi como un llamado para la valoración, hacernos ver que la valoración que está teniendo esta música ya no es solo de los cajamarquinos, sino a nivel nacional y por lo tanto tenemos el compromiso todos de cuidar que no se distorsione, que no se pierda y que siga manteniendo esa calidad que ha tenido siempre esta manifestación cultural. Sí, yo creo que deberíamos aprovechar esta declaratoria para hacer que tenga un impacto en toda la fiesta, porque una de las limitantes para que la fiesta sea declarada, y todos los cajamarquinos lo sabemos, es que se está produciendo más bien una pérdida de valores de identidad, de comportamientos que están haciendo que nuestra fiesta del carnaval pierda la posibilidad de ser declarada también como una fiesta de importancia nacional. Entonces creo que, como les decía hace un momento, esta declaratoria de su música debería ser manejada de tal manera que nos haga reflexionar a los barrios, a las autoridades, a todos los que participamos, a las instituciones que participamos en el carnaval, para poder retomar el rumbo que nos permita hacer que toda la fiesta sea valorada, no solamente la copla y el contrapunto, que ya es bastante. ¿Cómo nace esta iniciativa de hacer este trabajo? Eso es importante y le agradezco la pregunta, porque esto tenemos que agradecerle al señor Luzgerio Abanto, y en este momento se me fue el nombre de la persona que lo acompañó, que es también un estudioso del carnaval. Ellos elaboraron el expediente, nuestra institución, como siempre lo hemos dicho, somos facilitadores, somos los que hacemos las coordinaciones con el Ministerio de Cultura, somos los que estamos gestionando que la resolución salga, pero la iniciativa nació de un barrio de Cajamarca, nació de gente de los barrios y eso hay que felicitarlo, porque la garantía de que el patrimonio cultural perviva y dure para siempre es que los portadores de la fiesta sean los que realmente se hayan comprometido con ella. Por supuesto que ha demorado, porque a la dirección de patrimonio inmaterial del Ministerio de Cultura llegan expedientes de todo el Perú, y es una cantidad inmensa de expedientes. Este trámite se inició en enero del año pasado, pero ya estamos teniendo los resultados. Yo espero que tengamos una ceremonia importante de entrega de esta resolución. Ojalá que podamos tener la presencia del Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, a quien ya le hicimos la invitación, pero de lo contrario, si es que no se puede eso, los cajamarquinos celebremos esta declaratoria y trabajemos juntos por seguir teniendo más manifestaciones culturales reconocidas a nivel nacional, pero sobre todo para que estas manifestaciones sigan viviendo con nosotros sin perder su identidad, con la evolución que caracteriza a cualquier manifestación cultural viva, pero que tenga un fuerte arraigo de identidad, que es el que no debería perderse.